Hemos insistido a nosotros de que está quebrantado el tejido social y la única forma de poder lograr una procuración de justicia de vanguardia y todo es que se sume la sociedad civil a las dinámicas. Es un órgano que se consulta, puede participar con propuestas propositivas, puede señalar de alguna manera lo que se desajuste. Aquí ustedes se dan cuenta que es un organismo incudyente que posteriormente trabajará en mesas redondas. Aquí hay comerciantes, industriales, empresarios, deportistas, asociaciones civiles, de todo tipo y la idea es que fluya de cada uno de estos entes toda la información suficiente para poder construir un documento que tenga las bases de procuración de justicia para los años venidos.